9 de la mañana con 9 minutos, en vivo en la radio, en vivo en el Facebook, en YouTube, en todas las redes habidas y por haber, y a mí me da mucho gusto tener en este programa. Es muy raro que me insistan tanto y que invite a un artista, y aquí todo el mundo, oye, es que tiene que venir Elsa y el mar, es que tiene que venir Elsa y el mar, es que tiene que venir Elsa y el mar, y en una comida, la semana antepasada, con gente que entiendo maneja tu promoción y todo, yo dije, bueno, que venga Elsa y el mar, y la verdad es que es un placer tenerte, Elsa Carvajal, ¿no? Elsa Carvajal, el placer es mío, Jessy, estoy muy contenta. Oye, cuéntame, ¿por qué lo de Elsa y el mar? Uf, es una historia larga, te la resumo en que no quería que fuese un nombre como de estrellita, quería ponerle un nombre a mi proyecto, por aquello que me gusta hacer, pues música muy, muy distinta a una canción de la otra, no quería encasillarme en absolutamente nada, entonces nació mi idea del nombre de un proyecto, me llamo Elsa Margarita, empecé a jugar con mi nombre, y ahora me gusta sentir eso, como que es más, que me incluye, pero es, me da la libertad, pues, de hacer lo que quiera. El nombre del concepto del proyecto es maravilloso, ¿eh? Ay, gracias. Elsa y el mar, yo la verdad es que no, no, como que no me lo imaginaba, no había escuchado, hasta que, ya sabes, yo amo la música, fuera de que, de que no que sea, y de que esté en la radio, no, y empecé a escucharte, y dije, ah, caray. Ay, muchas gracias. Y luego vi tus videos, y dije, ah, caray, este, muy distintos, un video al otro. Exactamente. Son como dos, ve uno los videos de Elsa y el mar, y pareciera que cada video es una artista distinta. Es que eso es lo que me gusta hacer, por eso está, pues, mi nombre, Elsa, Elsa Carvajal, está incluido en mi proyecto porque soy, o sea, compongo mis canciones, entonces es esa Elsa que está en su cuarto con su guitarra haciendo sus canciones, pero ya cuando es el nombre de un proyecto es esa libertad exactamente, o sea, hacerte una balada como Ojos Noche, después algo que suena un poco a trap, como Nadie va, y que esté bien, porque no tengo que casarme con nada. Está bien. ¿Cómo empezó todo? Cuéntale al público, porque eres muy joven, ¿cuántos años tienes? Perdón que te... No, hombre. No es falta cortesía, ni dice. No, ni más faltaba, 26, 26. Muy joven, muy joven. Sí, empezó a mis 19 años, comencé con Elsa y el mar, o sea, ya llevo 6 años, ¿cuánto es eso? 7 casi, y comencé, pues, soy de una ciudad muy pequeña en Colombia, y entonces... ¿Cómo se llama? Bucaramanga se llama, ciudad pujante de Colombia, y, pues, ahí comencé a medio estudiar música, querer hacer música, ser artista, pero... ¿Cómo empezó la música? ¿Tocas la guitarra? ¿No? ¿El piano? Toco el piano, toco la guitarra, ahorita vengo acompañada de mi guitarrista, pero, pues, toco esos dos instrumentos, y ahí comencé a componer, y en mi adolescencia le hacía las canciones a mis amigas, pues, de que, me gusta este niño, ¿le puedes hacer una canción? Y yo, sí, ya voy. Y se la hacía. ¿A qué niño le hiciste la primera canción? Ya, cuéntame esa. Pues, al hombre que me gustaba, en el de la escuela, que no me quería de vuelta, como siempre. ¿Cómo se llamaba? No, 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 eso es secreto. Ya, pero el hombre ya ni existe, seguro. Se llama, bueno. Ya, puedes decirlo, aparte la gente... Juan, 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 Juan. ¿Ese Juan fue duro? Juan fue duro, me hizo pedazos, pero por Juan comencé yo a... ¿Juan qué? Juan García. Pero Juan fue inspirador. O sea, Juan... Hay mucho que agradecerle a Juan. Muchísimo. Muchísimo a ese Juan. Sí, quien le hace Juan, me saluda a Juan. Tiene que ser un hombre gordo, pelón, ya. Este, con cinco hijos. Bajito, bajito, bajito y pelón. Pero mira, pero mira nada más de que... Mira nada más. Sí, de tono. Claro, una niña adolescente, tratando pues con sensibilidad, tratando de entender por qué no la querían, pues qué más hacía yo. Me llevaba los cuadernos a la escuela, ponía el cuaderno encima de matemáticas o lo que fuera y debajo ponía el de mis canciones. Entonces yo en clases y todo, escribiendo. Y así fue creciendo como este interés, pero pues claro, una ciudad pequeñita, no hay mucho arte, ni mucha cultura en donde yo soy. Y entonces no, pues ¿cómo exploras? Y resulta que un día me metí a internet y apliqué una beca de una universidad y me la gané y entonces me fui a Estados Unidos por eso. Y allá comencé ya a conocer mucha gente. ¿En qué parte? En Boston, en una universidad de música. Oh, Berkeley. En Berkeley, ajá. ¿Qué? No, bueno. No es una universidad de música, es la universidad de música. La universidad. Pero yo no tenía ni idea, o sea, como buena niña de pueblo, yo así, hola, ¿cómo están? No tenía ni idea, me gané una beca, entonces pues me pude ir. Estudié, estudié muchas cosas, estudié un poquito de composición, estudié música, pues armonías, estudié musicoterapia, porque en un punto me asusté y dije, bueno, de pronto lo mío no es ser artista, porque no, pues no tengo lo suficiente, ya sabes lo que te entra a la cabeza. Entonces me iba a dedicar a trabajar como con, en ancianatos y con personas con necesidades especiales y todo esto, e hice casi toda la carrera de eso, hasta que ya en el último semestre dije, no, yo quiero es hacer música y cantar y me voy a lanzar. Oye, pues bendito ese momento. Sí, ¿qué tal? Porque estaríamos en un asilo ahorita haciendo una transmisión especial. Que sería hermoso y que no lo pierdo. Deberíamos de hacerlo, deberíamos de originar algún día, ir con Elsa y el mar a un asilo, transmitir en vivo. Sería un sueño. ¿De veras? De veras, o sea, de veras. ¿Trabajamos en eso? Se trabaja. Listo. Después de un par de compromisos que tenemos aquí en la estación, lo hacemos. Una mañana. No, era muy feliz. Estaría padrísimo, ¿no? Increíble, eso sería maravilloso. Sería hermoso y es una belleza trabajar. No, hombre, es maravilloso. Es maravilloso. Pero bueno, mira, el público que nos está escuchando ahora debe estar disfrutando mucho la plática. Debe estar como, ah, qué rico, Elsa y el mar. Algunos te conocen, otros pueden que no te conozcan. Mucho gusto. Mucho gusto, colombiana. Cántanos. Ok. Creo que es la mejor manera en que te pueden conocer. Eso ya, no más historia. No más historia. Esta canción era para Juan, fíjate. Juan García. Ah, esta fue la de Juan García. Móndrigo, Juan García. Móndrigo. Gracias. ¿Cómo se dice, móndrigo? ¿Es la que yo estoy pensando? Eh, la de los ojos de Juan García. Esa mera. Esa de los ojos de Juan García. Esa mera. 9 con 16. Escuchen, por favor, esta joya, si fueran tan amables. Échale. Jesse Cervantes en vivo. Él siempre me recogía con su mirada de amante y me llevaba a lugares que yo no conocía. Cuando me recogía, hablábamos de la vida y de sus planes cambiantes. Hablábamos del presente, de ayudar a la gente, de los tiempos de antes. Si yo decía la verdad, entonces sería obvio que él también lo hacía. Él me miraba con sus ojos noche y yo le creía lo que me decía. Ay, él siempre me recogía en su carroza flotante. Y me mostraba la luna, me leía mi fortuna, me sentía importante. Andábamos por la noche buscando algún escondite para decirnos las cosas que solo con palabras Es imposible decirse. Pero no lo volví, yo no, yo no lo volví a ver. Luego no lo volví, yo lo busqué. Si yo decía la verdad, entonces sería obvio que él también lo hacía. Él me miraba con sus ojos noche y yo le creía lo que me decías. Y yo decía la verdad, entonces. Oh, 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 oh. Él me miraba con sus ojos de noche. Ven y me muestras todo lo que escondes para curarnos todas las heridas. Ven y me miras con tus ojos de noche. Ven y me muestras todo lo que escondes Para curarnos todas las heridas Ven y me miras con tus ojos de noche Mira, espero sinceramente, Elsa, que la música y la industria te hagan justicia Porque está re bonito, eh Ay, muchas gracias No, de verdad te lo juro, o sea, sí, sí Insisto, hay cantantes que cantan y hay cantantes que emocionan Y es una gran diferencia Eso debes haber estudiado en Berkeley Debe haber una materia que dice Pues no me tocó, pero tú eres un gran profesor Eso puede ser también Que de pronto aquí te dé uno consejillos Claro Oye, cuéntame Esto de navegar por el mundo de la música Sin una gran compañía atrás Sin un emporio que te mueva, que te apoye ¿Cómo es? Porque yo creo que luego sirve de ejemplo para mucha gente Que así, que así emprende cosas en la vida Claro, no solo en la música Creo que es un ejemplo para todo lo que uno emprenda A mí me costó muchísimo validarme a mí misma Porque en un principio, claro, que buscaba Pues ese apoyo de la gran corporación Que crean mí, ¿sabes? Y que vean mí lo que yo creo que tengo Y que me ayude a salir adelante Bla, bla, bla Y esos fueron los primeros años de mi carrera Yo diría Y es difícil Porque que no Pues que no te den esa aprobación que tú buscas De pronto te hace dudar Y me hacía dudar muchísimo Hasta que un día Después de unos procesos personales difíciles Después de Pues de Madurar también Dije, ¿sabes qué? Si yo no me lo creo Nadie me va a creer Y llegar al día Si va a llegar Quizás si no, está bien En el que En el que volteen a ver lo que estoy haciendo Mientras yo lo siga haciendo Con pasión Con Con dedicación Con calidad Y así O sea, el día que decidí eso Y que me dije eso Comenzaron las cosas a funcionar A mi manera Porque aún, como tú dices No No tengo una corporación Lo que sea a mi lado Pero sí tengo un equipo de gente Que creyó en mí Y de pronto eso es lo que yo necesitaba Que una persona dijera Yo creo en ti Para que Como que pudiese llegar Y ahí vamos Es muy difícil ¿Cómo va la cuesta? Es una cuesta larga y alta Y a veces dices Pero De repente vas a un concierto Y ves a alguien cantando tu canción Y dices ¿Sabes qué? Sí Si estoy Algo estoy haciendo bien Y entonces voy a seguir ¿A quién admiras? Uf A muchísima gente A toda persona Que hace las cosas diferente La admiro Admiro Mucho Por ejemplo A Selena Quintanilla Ella es mi ídola Este Como artista Esto A Bomba Estéreo Como paisanos míos Lisa Humet La cantante de esta banda Para mí es un ejemplo De cómo hacer una carrera larga Esto Sí No, muchísima gente Admiro Es que aquí me van a Me van a matar Si después de que me dijiste Lo de Selena No te pido una canción de ella Híjole A ver Bueno Ah, bueno Pero hacemos una cosa Que me dicen Que es que estamos preparando Una sorpresita Este, tranquila Calma Respira Entonces, este Sí, es una sorpresita Para el público Para ti Ok Entonces, este ¿Por qué no vamos Complaneando el tiempo? Ok Porque ya me dijeron Que detenga todo Ok Entonces, este Pero relájate Porque este programa Es así, eh Ah, bueno Ya tenemos una linda sorpresa Me vas a hacer emocionar Linda sorpresa Linda sorpresa Relájate Canta lindo Ok Y ahorita vamos con la sorpresa Que la gente se va súper a casajar Todo va a pasar en vivo, eh Todo va a pasar en vivo Ok Pero canta rico Porque esta es una gran canción también Tuya Planeando el tiempo Con mucho cariño Planeando el tiempo Es la primera canción Como que Se hizo un poco conocida Aquí en México Y con ella Es como que comencé a tocar Y gracias a esto Pues estoy aquí Viviendo acá en México Venga Te escuchamos Y llevo tiempo Queriendo Queriendo hacerlo Y tiempo Pensando Porque no debo Tiempo Sintiendo Yo llevo tiempo Sintiendo Y llevo tiempo Planeando Como decirlo Y tiempo Tratando De resistirlo Yo tiempo Queriendo Yo llevo tiempo Queriendote Y llevo tiempo Soñando De cada noche Y en la mañana Te me escondes Tiempo Durmiendo Pierdo Pierdo el tiempo Durmiendo Y llevo tiempo Queriendo Y llevo tiempo Sintiéndome Así Oh no Y llevo tiempo Mirando 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 De cada esquina E imaginando Que me persigas Tiempo Esperando El tiempo El tiempo Y llevo tiempo Perdiendo Mi tiempo Tiempo Perdiendo El tiempo Tiempo Planeando El tiempo Tiempo Perdiendo Y llevo tiempo Sintiéndolo Tiempo Sintiéndolo Me Así Me Así Oh no Me Así Me Así Qué maravilla Elsa y el mar Está con nosotros Y es un placer Tenerte El placer Es mío Completamente Y de verdad Vamos a dejar Lo del asilo Listo Me encantaría Te lo juro Es una cosa No, no, ya está Está listo Mira Aquí esto que vamos Va a pasar Lo a organizar En el pasillo Ok Y lo del asilo Está puesto Eso lo vamos a organizar Con tiempo Y va a ser lindo ¿Tú sabías que los adultos mayores Que sufren de Alzheimer o demencia Se acuerdan De las canciones Que escucharon De los 18 A los 25 años Así es No sepan ni su nombre Tú le tocas Una canción de su época Y se la sabe toda Pues prepáralas ¿Ah? Que vamos a ir Vamos a ir al asilo Y vamos a hacer un super show De allá Yo feliz Selena Selena Maravilloso En el pasillo encontré un amigo Que está trabajando para Exa TV Y lo invité Porque se sabe una canción De Selena Ay Ay Está Kurt aquí Con nosotros Está trabajando Totalmente en vivo Esto es totalmente en vivo Kurt está en Exa TV Haciendo un Exa Live En el pasillo Le mandé decir Ay divino Y este Y ahí está todo listo Mira Ok Y Elsa Kurt ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal Jessy? Tú estás ahora en Exa TV Mañana vienes al programa Sí exacto Andá de pasadilla Y dije Ah voy a saludar ¿Qué andaron haciendo ahí? Y hoy es mucho eso Elsa La colaboración El compartir escenario El estar juntos Acá estás gestando Una colaboración En vivo En directo Guau Esto está increíble En vivo Totalmente en vivo He planeado hace un segundo Hace un segundo A ver Háblame el micro De Kurt Por favor ¿Estamos listos? ¿Estás afuera? Sí ¿Me escuchan ahí? Ya estamos ya Este Kurt estaba Insisto para Exa TV Está haciendo un Exa Live Lo sacamos del set Y este ¿Qué tal? Totalmente A Jessy se le ocurren Estas locuras Me fascina No sé ni cómo La vamos a cantar Pero triunfamos Vamos a triunfar ahí ¿No? Venga ¿Listos entonces? ¿Qué escuchamos? Como la flor Listo Como la flor Venga ¿Tú empiezas? Sí, empieza Totalmente improvisado Esto no Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Tres Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más Te la dará Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Ahí me diste tú Se marchitó Hoy me marcho hoy Yo sé perder Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ahí está Qué lindo es esto Caray, cómo disfruto yo estos momentos Elsa, Kurt Me acaban de armar un pretexto para siempre que tengo un concierto Elsa y el mar Tener una canción para cantar Qué lindo Mira, los cabos de Puebla de Colombia, Monterrey, Tijuana, el Estado de México Ay, qué maravilla Kurt viene mañana al programa Voy a estar acá Vamos a estar en entrevista En entrevista y plática Gracias por te grabamos del foro de televisión No, gracias a ustedes, un placer Por estar acá Y mañana platicamos Perfecto Los veo entonces mañana Mañana estamos acá en la radio Vamos a conectar Qué tal la sorpresa, eh No, estoy impactada Además de lo bonita que salió Bien, muchas gracias Gracias, señor No, hombre Sí, seguimos con la entrevista con Elsa Tan lindo Porque Kurt viene mañana al programa Y está el foro de XATV Platicar al público Está aquí a un lado Justamente Es correcto, ahí estamos viéndolo Cuando cierran esta cortina es porque están trabajando en el foro de televisión Y ahora Kurt está allá y nos lo robamos para cantar contigo Padre, ¿no? Qué tal como canta hermosa y salió divino Divino, quedó increíble Luego hagan algo, ¿no? Vas a estar tú en el plaza, ¿no? Claro, en el plaza el 30 de noviembre acá en la Ciudad de México Hoy vayan a verla porque la verdad es Una chica con mucho talento Una sensibilidad muy especial Y yo te agradezco mucho que estés acá Yo te agradezco a ti por darme el espacio La invitación De verdad que se agradece con el alma Uno que en esta cuesta pues te apoyen No, hombre Y siempre estaremos Y con la mano levantada los dos Tenemos el compromiso del asilo La levanto también, sí Que eso va a ser un súper, súper Sería hermoso Momento Para la vida Para los que están dentro, fuera y todo Para compartir, sí La música Seguro lo vamos a pasar muy bien 9.30 Elsa y Elmar Muchas gracias Gracias a ti, Jessy Gracias a ti, Jessy Gracias a ti, Jessy